Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Enjin Akurek, uno de los actores favoritos de Turquía, ha roto su silencio y ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre su esposa Tuba Buyukustun. Estas declaraciones, que sacudirán el mundo de las revistas, sorprenderán a los fans de la famosa pareja. Akurek había guardado silencio recientemente y se había mantenido alejado de los medios de comunicación, pero finalmente decidió hablar y compartió sus pensamientos sobre Tuba Buyukustun. El famoso actor expresó sinceramente sus sentimientos hacia su esposa Tuba Buyukustun en una entrevista especial. Akurek dijo, Tuba es muy valiosa para mí. Estar con ella es una de las mayores riquezas de mi vida. Sin embargo, quiero que ponga fin a su carrera y se convierta en ama de casa, llamó la atención con sus palabras. Akurek defendió que su mujer pusiera fin a su carrera y dijo, creo que Tuba debería estar conmigo y pasar más tiempo con nuestra familia. Debemos apreciar el tiempo que pasamos juntos. Tenerla en casa hará que nuestra familia sea más feliz y esté más tranquila. Sin embargo, estas declaraciones también preocuparon a los fans de Tuba Buyukustun. Parece que el hecho de que la famosa actriz ponga fin a su carrera disgustará a sus fans. Sin embargo, Akurek dijo, sé que Tuba está de acuerdo conmigo en este asunto. Creo que hará lo correcto para nuestra familia, y expresó que recibía el apoyo de su esposa. Estas declaraciones de Akurek también tuvieron un gran eco en las redes sociales. Mientras que muchas personas apoyaron la decisión de la famosa pareja, algunas defendieron que la carrera de Tuba Buyukustun debía continuar. Aunque Tuba Buyukustun aún no ha hecho una declaración oficial sobre la petición de Akurek, se dice que expresó su sorpresa a su círculo cercano. Teniendo en cuenta el compromiso de Buyukustun con su carrera y su libertad, parece difícil que aborde positivamente la petición de Akurek. No obstante, se espera que haga una declaración oficial al respecto en los próximos días. La inesperada petición de Akurek tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras que algunos lo interpretaron como un esfuerzo de Akurek por controlar Tuba Buyukustun, otros apreciaron la importancia que Akurek daba a la vida familiar y doméstica. Finalmente, el anuncio de Engin Akurek de todos sus deseos con respecto a su mujer Tuba Buyukustun es muy esperado en el mundo de las revistas. Veamos cómo se desarrollará esta decisión de la famosa pareja en los próximos días. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por ver, no nos olvidemos de suscribirse y como te quiero buen día.